...comentario, la libertad de expresión no está acotada, al contrario, hicieron gala del uso de esa libertad hoy en la persona de su servidor, respeto a lo pictón de la prensa, no es la intención, no es la intención de acotar libertades, al contrario, el hecho de que se hayan puesto bocinas y todo eso significa que de alguna manera queremos que estén mejor enterados de lo que aquí se está diciendo, pero no es la intención acotarle espacios a la prensa, es nada más una cuestión de orden, los diputados siguen pensando que necesitan tener el espacio libre aquí adentro, ustedes observaron que hoy no hubo puertas cerradas, así vamos a continuar, puertas abiertas.